Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Jasper Ay, el director de producción del teatro. Y solo dos palabras para dar la bienvenida a vosotros y a los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Teatro Real de parte de la Dirección Artística. Nos encontráis al final de una temporada intensa y lleno de retos y momentos destacados y exhaustos y agotados y muy orgullosos. Y para nosotros el curso de verano es una actividad clave en la vida cultural del teatro. Y para nosotros es un honor ser anfitrónes a vosotros aquí esta semana. Nos recordáis la profundidad y riqueza que contiene nuestro arte, algo que perdemos cada día en la actividad de hacerlo. Y además yo confieso que estoy muy celoso por la oportunidad de disfrutar y enriquecer la cabeza unos días en la presencia de estos profesores tratando temas que dan ya la vista a la temporada que viene aquí. Por ejemplo, los mundos de Calle Sarriaho o de Cavalli y Calisto, de Puccini y Turandot, de Trovatore, de Petipa. Cada uno es un planeta, un mundo para descubrir y explorar. Quiero agradecer a la Vicedirectora María Nogal y Álvaro Torrente y Víctor Sánchez de la Universidad y sobre todo a vosotros por vuestra presencia. Y os deseo unos días apasionantes. Paso la palabra ahora a María. Muchas gracias, Justin. Quiero en primer lugar dar la bienvenida a todos los participantes a este curso en nombre del rector de la Universidad Complutense que no ha podido venir porque está inaugurando otro curso. Tenemos una semana muy intensa, como todas estas semanas de julio, con diferentes cursos de verano en distintas sedes, tanto en el Escorial, que son la mayoría, como aquí en Madrid. Tanto este curso es uno de los cursos tradicionales, digo tradicionales porque ya este es el cuarto año que se hace y por lo tanto quiero agradecer también al Teatro Real, el que nos acoja en hacer este curso en colaboración con ellos. Digo que al rector le hubiera encantado estar aquí porque, aunque yo estoy feliz siempre de venir a inaugurar este curso porque yo pertenezco al ámbito de la música, soy también, además de vicerectora, profesora de musicología y por lo tanto para mí es especialmente grato el abrir este curso en la inauguración. Pero yo no vengo aquí en nombre, como profesora de musicología, sino que vengo, aunque es difícil deslindar estas cosas, vengo como vicerectora y por lo tanto vengo en nombre del rector. Y yo quiero destacar que tenemos una universidad que apuesta por la música, que cree que la música, la musicología y la música en todas las manifestaciones es importantísimo y por lo tanto está dando un gran impulso a los estudios musicales y también a la conexión con las instituciones musicales de nuestra ciudad y de nuestro estado y en este caso el Teatro Real es un socio colaborador de primer orden con el que tenemos una estrechísima relación, no solamente con este curso, sino que yo quiero destacar también el taller que hay para estudiantes de las universidades todos los años en los que nuestra universidad también participa, un taller de montaje y desarrollo en el Teatro Real en el que 20 estudiantes nuestros participan también aquí en colaboración con el Teatro Real y que cualquier otro tipo de colaboración también para el futuro pues será siempre bienvenida. He destacado el compromiso de la Complutense con la música. En este sentido hay que destacar el vigor de los estudios de musicología en la universidad con los títulos de grado, máster y doctorado. Quiero reseñar que se acaba de cerrar la matrícula, la matrícula de primera convocatoria, como todos estos años se han cerrado las plazas, es decir, ha habido una gran demanda. También el máster y el doctorado tienen, especialmente el doctorado, tiene una enorme demanda con una gran actividad investigadora y muchos becarios en formación y eso demuestra que la musicología y la música es algo que está creciendo y además debemos apostar por ello. Quizá en los últimos años, y esto ya es una declaración a esta política, ha habido cierto descuido en la atención que se ha dado a la música desde las políticas estatales. Creo que esto es bueno que cambie, que se vuelva otra vez a apoyar la música en todos los ámbitos de la enseñanza, desde la enseñanza primaria también, porque es algo beneficioso para las personas y para las sociedades. Y como yo creo esto, siempre que tengo oportunidad y estoy en un foro de estos, pues me gusta declararlo, declararlo públicamente. Quiero también resaltar la labor, también vinculada a Complutense, del ICMU, del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Tenemos aquí en la mesa a su director, Álvaro Torrente, que está desarrollando, lleva muchos años también con su anterior director, Emilio Casares, desarrollando una labor inestimable en favor de la música española, sobre todo el patrimonio musical español, y que sigue en esa vía. Y quiero también decir públicamente y darle la enhorabuena, aunque ya se lo hemos dado en otras ocasiones, a Álvaro Torrente, porque ha conseguido hace poco tiempo, hace muy poco, un proyecto del ERC, del Consejo Europeo de Investigación, uno de los grandes, grandísimos proyectos europeos de investigación, y además en torno a una temática vinculada a la ópera. Y pues tiene, por lo tanto, unos cuantos años para desarrollar con un equipo de investigación, al que también quiero resaltar, que hay varios investigadores aquí, Víctor Sánchez, Cristina Aguilar, que ha colaborado también en la gestión de este proyecto y otros muchos, y que tienen por delante, con Álvaro Torrente a la cabeza, una gran labor. Y que quiero resaltar que son proyectos muy difíciles de conseguir a nivel europeo, y que en la Universidad Combrutense nos enorgullecemos de haber conseguido uno en el ámbito de la música. Hasta ahora tenemos cinco o seis proyectos de este carácter, más vinculados a otro tipo de disciplinas, y por primera vez tenemos uno vinculado a la música. Por lo tanto, creo que también esto es positivo para visibilizar la importancia que debe tener la música en el ámbito académico. El ámbito académico en el que se incluye este curso, y por eso también creo que es bueno hacer este tipo de colaboraciones entre el ámbito académico y la música práctica, a nivel, en este caso, pues de la programación del teatro real. El analizar, el debatir sobre la programación desde el ámbito académico, es necesario, porque la academia da luz sobre muchos aspectos, y luego también desde el aspecto práctico de la dramaturgia, del montaje, de la interpretación, se ven de otra manera, y todas son fecundas, complementarias, y es bueno debatir sobre ellas. Quiero resaltar, quizá lo explique ahora uno de los directores del curso, el contenido de este curso, pero quiero resaltar las novedades de este año, que son los talleres prácticos, y también una mirada sobre el ballet, que es algo también nuevo, novedoso en este curso, y que creo que será de muchísimo interés. Quiero dar, por lo tanto, la enhorabuena a los dos directores del curso, a Álvaro Torrente y a Joan Matabosk, a Víctor Sánchez, el secretario del curso, a todas las personas que han trabajado y que van a seguir trabajando estos días para que el curso se desarrolle satisfactoriamente, a todos los ponentes, veo aquí por lo menos dos, y a vosotros también, os deseo que disfrutéis, que aprendáis, que estos días, estos tres días que vais a pasar aquí, sean muy provechosos. Muy bien, pues primero quiero dar las gracias a Justin Way y a Mariana Gore por las amables palabras y por acompañarnos aquí en esta mañana, y especialmente dar las gracias a todos los que os habéis matriculado en este curso, porque vosotros sois la razón para hacer esto y estamos encantados, además también muy contentos de ver caras que repiten después de dos, incluso tres años, eso significa que algo, un poquito, estamos haciendo bien. Quiero también agradecer en conjunto al Teatro Real por el primero, por patrocinar este curso, por darnos el espacio, por el equipo humano que colabora, especialmente Marta Villegas, que es la persona de enlace que nos ayuda a que esto funcione, pero también a todo el equipo, sobre todo artístico, con el que mantenemos un diálogo para preparar el curso. Agradecer a los cursos de verano porque nos hacen posible dentro de este proyecto que a mí me parece fascinante, yo llevo muchos años en la Complutense, he organizado varios cursos y creo que es uno de los momentos más intensos y más enriquecedores del año porque es un modelo diferente, es como ha dicho Mariana Gore, un momento académico, pero es un momento académico diferente, primero con otros ponentes, con otro planteamiento y con otro tipo de público mucho más abierto y en este caso muy apasionado. Yo estoy convencido de que si algo compartimos aquí todos es la pasión por la ópera. De manera especial quiero agradecer al equipo rectoral, a Mariana Gore y al rector porque este curso nunca se hubiera producido y nunca hubiera tenido continuidad sin ese apoyo y a mi compañero Víctor Sánchez que además de secretario realmente en este año en concreto ha dedicado muchísimo tiempo a organizar el curso y además junto con él y con Joan hemos tomado esas decisiones que son importantes, también siguiendo un poco el consejo del director de los cursos de verano, el profesor Álvarez Junco, de no tener solamente conferencias como hemos hecho hasta ahora sino también otro modelo más interactivo de aprendizaje y de colaboración que serían los talleres que vamos a hacer por las tardes y que van a impartir Víctor Sánchez y Cristina Aguilar. Para mí este curso tiene algo de especial porque a principio de temporada, en el otoño, me siento un día con Joan Matabosk. Algún año ha estado Víctor pero este año no estaba porque estaba de sabático y entonces Joan se pone a contar todo el proyecto que tiene y saber con la antelación suficiente. A mí me parece que el modelo de programación que tiene el teatro real me parece fascinante porque ha conseguido un equilibrio muy difícil que muy pocos teatros pueden porque muchos teatros tienen muchísima más presión entre lo que es el repertorio clásico que quiere ver todo el mundo. Pues ahora acabamos de ver una luchía extraordinaria y al principio de temporada, pues Turandot, que va a ser el primer plato fuerte, pero luego lo entremezcla junto con obras de autores significativos pero mucho menos programadas y podríamos decir, por ejemplo, el Fausto de Gunod o Falstaff o por ejemplo que esta temporada se inicia un anillo del nivel hongo en el teatro real que es una aventura interesantísima y de la cual hablará en concreto Francesc Cortés. Pero luego consigue entremezclar eso con obras que en ningún caso podríamos... que no sería fácil escuchar. Este año podríamos decir el caso de Gloriana, del cual obra de la que habló el año pasado Luis Gago o yo creo que para mí el plato fuerte y creo que para Justin el plato absoluto que era y soldate, ¿no? Que era probablemente el reto de producción más grande que se ha podido plantear el teatro. Y este año el planteamiento... o sea, hay otras obras pero yo creo que de las cosas más interesantes una de ellas es precisamente el estreno de Only the Sun Remains, ese estreno, ¿no? De Gata Sariajo, que con Filip Jaruski, una oportunidad única, vamos a asistir a un estreno de una ópera nueva y además escrita por una mujer. Y luego obras que se oyen muy poco como Capricho de Richard Strauss, La Calisto, que va a ser la primera vez que se hace Cavalli en Madrid y que para mí es una gran alegría porque os hablaré de ello mañana. Y, por ejemplo, otra obra de Jesuit Narcis de Raquel García Tomás o vamos a escuchar aquí La Peste de Roberto Llerara. Es una programación... Entonces, el trabajo principal lo hace el equipo artístico de este teatro cuando programa. Y nosotros lo que hacemos es acercarnos a esas ideas e intentar ayudar a desvelar algunas claves de algunos de los hitos que consideramos más importantes. No se puede cubrir todo. No podríamos hacer un curso de verano donde se hablaran de todas las óperas y de todas las producciones y de todos los retos. Pero sí intentamos seleccionar cosas que, por un lado, son atractivas y, por otro lado, podemos contar con especialistas. Y algunos los he mencionado ya. Otros, pues eso, Alberto Bosco, que va a ser el primero que intervenga. Tenemos Jorge Fernández Guerra y algunos... Mercés Saumel, por ejemplo. O sea, vamos a tener un equipo de especialistas que nos van a acompañar. Y yo entiendo lo que dice Justin. Yo, afortunadamente, sí puedo o debo estar a lo largo del curso. Y a eso seguro que lo que aprendo en el curso cada año es muy enriquecedor. Y que, además, ya no me queda más remedio que asistir a las óperas porque nos ponen los dientes largos los especialistas. Y nada, yo creo que con esto finalizo mi intervención. Y también, fundamentalmente, agradeceros a los que habéis venido por estar aquí y espero que el esfuerzo y el tiempo que vais a dedicar se vea compensado con creces por las ponencias y talleres que vamos a hacer. Muchas gracias. Y ya. Gracias a todos. Yo creo que ya más termina. Muy bien. Enseguida empezamos con el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!